Y en Copa Libertadores jugaron dos rivales de Nacional en su grupo. Colo Colo se metió en la pelea al ganarle al Delfín como visitante y sumar los cuatro puntos para quedar a uno de Bolívar, que es segundo, y enfrentarán en la próxima fecha. Se van a enfrentar ellos dos. Nacional va a recibir a Colo Colo en la última jornada del grupo en el Atanasio. El que no pudo asegurar su clasificación como local fue el Junior de Barranquilla ante el Boca de Argentina. Goles de Copa, 35.000 personas en el Metropolitano de Barranquilla Junior para recibir al Boca Este de Luis Carlos Ruiz, minuto 32, penal, lo devuelve el vertical, el rebote viene, lo toma con la pierna izquierda, y hasta el polvo de las piolas se vino al piso. Uno por cero ganaba Junior, y atención a este cobro de costado, y el propio Luis Carlos Ruiz ahora en el 50 autogol, lo hizo de ida, lo hizo de venida, uno por uno en la ciudad de Barranquilla. Delfín frente a Colo Colo, el equipo de la visita ganó Jaime Valdés en el minuto 20, puntea la pelota y la manda al fondo de la red, nada que hacer Pedro Ortiz, se montaba el equipo chileno. Y este tiro penal que cobraría Esteban Paredes en el 44 para convertirlo en gol en el 2 por cero a favor del Colo Colo en Manta, Ecuador. Pero reaccionaría el equipo Delfín, una pelota cruzada, y es un buen gol de Luis Chicaiza en el 78, pero que finalmente no le alcanzó. Ganó Colo Colo 2 por 1 a Delfín.